Hola chiquillos, ya vamos a un tercer bloque de nuestro programa. Hemos ido avanzando durante el día, ya son más de las 11. ¿Qué hora es chiquillos exactamente? Son como las 11.10, apurémonos, vamos a ver dónde, dónde nos pueden ver. Veamos ese video chiquillos, dónde nos pueden sintonizar. En GTD Manqueu usted sabe que nos pueden ver desde Santiago, en Providencia, Las Condes, Mitacura, Lobanechea, Chicureo, Lampa, Falta Maipú, Colina, Falta San Bernardo, obviamente, Telefónica del Sur, nos pueden ver en Chillán, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco, saludos a la Angelina que anda por allá, por esos lados, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt, obviamente en Chiloé y también Coyaique. Y ya vemos entonces dónde nos pueden ver y eso se lo estaba explicando, adivinen a quién, al Patito Drago que está con nosotros, Patito, qué bueno que viniste. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien. Cuento saludarla a todos los televidentes. Sí, pues tanto tiempo que no nos encontrábamos. Oiga, sí, pues hemos tenido ahí todo un cuanto hay en buen chileno. Tú llegas, yo voy. Sí, pues tú sabes que las comunicaciones son en el vértigo. Oye, me contabas que estás lleno de trabajo, ¿no? Sí, pues ahí estamos con alguna actividad, se me han acumulado un poco, pero sí, ya dejamos atrás las titulaciones, ahora viene otra actividad importante. Oye, ¿cuántos se titularon este año? 302 alumnos. Ya, de distintas carreras. 302 de las 6 escuelas, sí, y fueron los primeros ingenieros. Ah, qué buena, ¿verdad? Porque es carrera nueva. Primero de su carrera, cuatro años, sí. Claro. Así que, no, bien, pues usted sabe que es una ceremonia emotiva, con los papás, las mamás presentes, porque hay un esfuerzo detrás. Chiquillos que por fin logran. Sí, por cierto. Claro. Muchos que son técnicos que ya están pensando en articular sus estudios, y sacar su ingeniería. Claro, claro. Tienen que ir con la convaliación de Ramos. Pero fue mucha gente, sí que aprovecho de agradecer a los papás, a la mamá que acompañaron a sus hijos, por cierto, y a nosotros. Una tremenda actividad que la hacemos siempre en el Salón Freno de la Universidad Católica de Chile. Ya, ¿no lo haces allá en la Central? Claro, en la Central, ahí en la Universidad Católica. Ya. Claro, Metro la Católica. Estamos esperando que construir nuestro auditorio. Ya usted sabe qué se va a hacer también. Sí. Sí. Y esto para el Duoc de San Bernardo, usted va a ir en dos salones. Sí. Hay algunas sedes, si ustedes conocen Maipú, Alonso Valle, Antonio Barra, las otras sedes del Duoc, pueden ver un más o menos el estándar de nuestro auditorio, cómo va a ser. Mira cómo han crecido, ¿ah? Yo conocí al Duoc cuando era chiquitito, así, y estaba con una cosa chiquitita, chiquitita. Sí, por cierto, estábamos ahí en Playa 673. Bueno, y lo que fue su génese hace más allá de 48 años. Sí. Estamos preparando ya para los 50 años. Ah, ya van a empezar a peinar canas ya, ¿no? Ya hay peguitas ya, las canas, ya hay peguitas ya. ¿Están asomando las canitas ya? Sí, no, 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 las rabias. Usted sabe que yo vi entre puras mujeres. Estén pacientes. Las rabias cuando te tienen de puro mimado ahí, el único varón sobre la oficina. Así que estamos ya preparando los 50 años, lo que es la celebración del Duoc UC. Ya, así que desde ya hay una comisión de trabajo a nivel central, viendo cómo lo hacemos. Hay un concurso, como lo explicaban acá hace dos semanas, en Pastoral, para hacer la cruz del Duoc. Sí. Donde estamos llamados a dibujarla. Sí, 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 nosotros la hemos puesto por ahí en la página. Tú hasta hace muy poquito, estaba destacada ahí en la página para que pudieran ver. Sí, ahí vamos haciendo cosas, vamos a enfrentar. Bueno, ya estamos mirando de reojo la matrícula, aunque no lo creen el proceso de noviembre. Nunca para, esta bolita se echó a andar y ya no paró más. Por cierto, va a haber más gratuidad. Estamos viendo qué carreras nuevas abrimos en el Duoc. Se la dejo boteando. Buena, 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 buena. Podríamos tener novedades en un mes más. Oye, ¿no podrían poner algo de audiovisual? Ahí estamos viendo con las carreras de comunicación, con las carreras de turismo. Así que ahí se han planteado las necesidades, todas recogidas en la conversación con los colegios, los alumnos. Claro. Ustedes saben, cuando hacemos difusión ellos marcan un cupón donde ven la preferencia. Los intereses. Tal cual. Y por ahí van un par de carreras, no les adelantan nada porque fueron planteadas y podrían abrirse para el 2018. Mira qué bueno, ojalá, ojalá. Dios quiera. Oiga, pero usted me trae unas novedades que vienen aquí escritas. Aquí, por cierto. A ver, comente, 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 porque usted es el dueño del tema. La próxima semana, en dos semanas más, el día martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de agosto, tenemos el Vamos a Duoc 2017. Ya la ventana ocasional más grande de la provincia del Maipo, donde nosotros abrimos la sede a todos los colegios de la provincia del Maipo y el bosque. Eso quiere decir que todos los chiquillos de por aquí, todos los colegios interesados van allá y hacen una feria ustedes. A nuestra feria, hacemos una feria, hacemos un recorrido, hacemos talleres, ya por especialidad, pero yo les traje un videito para que lo revisemos. Para que veamos el del año pasado. Veámoslo para que usted escuche qué es lo que dicen los profesores, los alumnos de nosotros. Y después lo vamos comentando y vamos viendo los detalles de la próxima edición. Ya, pues. Entonces, dígamosle al director que corre video, pues. Que los mismos estudiantes estén preocupados, ¿cierto?, de promover sus propias carreras y que estén como empoderados de cada una de las asignaturas, herramientas, etc. Creo que eso es súper valorable dentro de una institución. Fue entretenida, en realidad. Tuvimos un súper buen trato y un buen tour. Conocimos toda la área para ver qué es lo que nos gustaba realmente. Súper entretenida. Recorrimos harta escuela. Súper interesante toda la visita. Por ejemplo, a mí, no encontré lo que yo quería, pero sí me llamó harta la atención en mi profesión en marketing. Me terminó convenciendo un poco y me terminó agradando. Aparte que me quedo cerca, es más cómodo. Muy bien, porque nos explicaron cada carrera que puede servir para seguir estudiando. Cada cosa que teníamos, preguntas, cualquier cosa, nos ayudaron a informar a nosotros sobre las carreras. Me pareció cansadora porque es muy grande. Muy buena porque los alumnos tienen varias expectativas y varias áreas de que pueden ver acá en el municipio. Porque le acerca. Usualmente casi todos estos alumnos han visto el doc, pero de la televisión o de viejo cuando han pasado por acá. Pero entrar al doc y que alguien te lo muestre, diga y que trata, le acerca mucho más. Excelente. La verdad que nosotros tenemos harta cercanía con DUOC porque tenemos algunos convenios de continuidad de estudios. Entonces eso nos ha hecho que seamos parte ya de cómo es la institución. Nos sentimos bien cercanos. Que es muy buena y me gustó sobre todo ahora la parte donde acabamos de salir, que hay una iglesia, porque yo soy muy religiosa. Hay una capilla y bueno, en realidad tiene la carrera que yo quiero. Es agradable, sí, todas las salas, todas las presentaciones que se me hicieron y los cursos, los pequeños cursos que también se hicieron, interesantes. Es una instancia donde los alumnos pueden aprender, interactuar con su vocación. Fue una visita muy interactiva, didáctica. Más que dar charlas, yo creo que a los alumnos les queda con lo visual. Así que yo voy contento como colegio. Gracias al DUOC por la calidad, por la invitación, por el trabajo que se dieron para nuestros estudiantes. Más que dar charlas, yo creo que a los alumnos les queda con lo visual. Más que dar charlas, yo creo que a los alumnos les queda con lo visual. Un saludo a mi tío José Zuleta, que es el director, pero no lo he invitado porque es mi tío, sino que tiene muchos alumnos y alumnas muy interesadas en la informática y telecomunicaciones. El área informática tiene un alumnado bastante especial. Los colegios nos dejan como el 20% de matrícula. El resto de porcentaje tenemos que ir buscarlo a los lugares donde ya están trabajando. Entonces intentamos vincularnos con las empresas para ir a los casinos, a la hora de almuerzo y ver quién quiere, de lo que ya está trabajando, especializarse. Sí, claro. Sí, tiene un perfil bastante especial. Oye, buenísimo. Y cuéntame una cosa, ¿tienen algún tipo de convenio con estos colegios polivalentes, colegios comerciales? Bueno, el DUOC desde que está en San Bernardo tenemos alrededor de 30 convenios firmados, que son convenios en marco de colaboración. Y solo uno de articulación, que es el Liceo Cardenal Caro de la comuna de Wynn. Entonces los invitamos a todos ellos. Gran colegio, tienen muchos, muchos alumnos. De hecho nos van a acompañar con sus cuatro cuartos medios de especialidad. Hablamos de 120 alumnos. Así que ya está la invitación cursada. Saluda a don Gonzalo Ladoz, que es el director. Y los invitamos a ellos, invitamos a los colegios obviamente tendientes a la área técnico-profesional. Y este año, este año, vamos a invitar a los colegios particulares subvencionados. Ya, comunes, digamos, con científico-humanista. Sí, y también nos vamos a algunos privados. Ya. Porque nos han arrojado la alerta de que muchos colegios independientes, de que tengan una orientación universitaria, hay muchos alumnos que ya están consultando y haciendo, digamos, fuerza para entrar a la educación técnico-profesional. Ya sea porque son carreras cortas, buena empleabilidad, ya buena sala. Ya que es lo que ofrecen por lo menos las carreras del DUOC. Entonces, todos están invitados. Así que por eso antes hacíamos un puro día, ahora son tres días. Ya. Empezamos en martes, miércoles, jueves. Ya. Van a ser talleres mucho más focalizados. Uno, dos y tres de agosto. Así es. Talleres mucho más focalizados, mucho más con especialidad. Porque muchos alumnos vienen a informática y de repente los paseáis por la Escuela de Salud y como que no les cuadra. Ya. No les interesa mucho, no les hemos dado cuenta. Pero los vamos a centralizar en robótica, en lego, en programación. Qué bueno. Y los robots y qué sé yo. Entonces, van a ver un escenario, vamos a tener concurso, van a ver las unidades transversales que tiene el DUOC. Ya sea bibliotecas, programas transversales como inglés, matemáticas, lenguaje, todo lo que era el punto estudiantil, ya financiamiento. Así que ahí se viene con tú y esperamos tener de nuevo cerca de 900.000 alumnos. Hoy día, el año pasado, este año, ustedes tuvieron récord de matrícula. Sí, tuvimos récord sobre las 2.572, si la memoria no me falla. Ya, qué bueno. El DUOC San Bernardo creció un 12% en matrícula, más que cualquier otra sede del DUOC UC. Ya, ya. Ya porque, bueno. Por la zona. Es mejor también que nosotros, porque entran a todos los hogares, que la expansión ha sido inmensa. Sí, pues, enorme. El Wynn, Paine, Linderos. Han crecido muchísimo. Entonces, en ese escenario, tenemos que volver a hacer el esfuerzo, pero eso, para que vengan, tenemos que ir nosotros. Sí. Oye, pero esta invitación, cuéntame. Además de la invitación a estos colegios que tú los nombraste, uno por uno, los cuarentinos, no sé cuantitos, cantidad. Más cerca de 40 alumnos, 40 colegios, diríamos. De colegios que ustedes invitaron. ¿Qué pasa si hay un colegio que no está invitado y que, oiga, yo quiero ir? ¿Puede ser? Nos arroja la alerta, se hace a través del departamento de difusión. ¿Ya? Ya, o le manda un correo simple, sabe que yo soy del colegio tanto, la verdad que nos gustaría conocer el DUOC. Nos interesaría, ya. Ya, veámoslo, si no entran en esta selección para este video DUOC, contactamos, le hacemos difusión todo el 2018, y lo invitamos a la sede en agosto del próximo año, digo. Esto porque tú no puedes recibir choclones de gente de repente así sin aviso. Claro, y aparte que hay todo un tema de permiso ante la Provincial de Educación. Correcto. Los colegios tienen que avisar con 15 días de anticipación, días hábiles, que tienen que salir. ¿Por qué? Porque se manejan con la asistencia. Exacto. Para sacar un curso completo, llegan a fiscalizarlo. Sí. Aparte, tú tampoco puedes recibir de repente los 40 colegios un día entre las 8 y las 12 el día, porque no tendría dónde meter gente. Porque 10.000 personas, pero resulta que tenemos que también pensar en que la información que entregamos tiene que ser bien recibida. Claro. Entonces, no por mucho abarcar, vamos a entregar una información a media o que el alumno se va a llevar muy poco de lo que le vamos a contar. Exacto. Sí, al final se transforma en un paseo curso y no en... Así que vamos a estar preparado. Va a haber un videíto de nuevo, también lo vamos a preparar, lo vamos a presentar acá para que lo vean. Bueno, bueno, sí, con los chiquillos que van a ir este año. Dios quiera, Dios mediante, no. ¿Cómo les va a ir? No, por la cipo. Oiga, en un amiguito común que tenemos nosotros, que es la voz de San Bernardo. Yo soy Pedro Ramos. Oye, encontramos aquí una cosita que dice, investidura de la Escuela de Salud 2017. Otro paso consentido de Duoc UC San Bernardo. Cuéntenme de qué se trata. Bueno, antes pasado tuvimos la actividad con esta investidura de salud, que es una ceremonia hito en la escuela. Ya. Donde la directora, a través de la directora Mónica Guajardo y todo su equipo y la escuela en general, le entregan a los alumnos de primer año su delantal y su piocha. Son los de primer año. Cuenta, cuenta, cuenta. Tenemos videíto para ver algo así o no. Veamos, veamos. Vamos a tener una imagen de apoyo para que el director nos ayude, donde yo les voy a explicar cuál es el sentido de esta actividad. Entonces, se prepara muy bien alumnos y alumnas de la escuela. En este caso fueron 198 alumnos. Se convocan, invitamos a sus papás y se les entrega el delantal y se les entrega la piocha. Y el delantal y la piocha los van a acompañar en sus campos clínicos y en sus prácticas profesionales, tal cual usted lo ve en su pantalla ahora. Están los apoderados, muy felices. Hay una ceremonia de la luz en donde los alumnos, como ustedes ven en la televisión, están con una vela en la mano. Se prende con el sirio de Sor Teresa de Calcuta, que es la patrona, la guía de la escuela de salud. Y van encendiendo su vela ya con su piocha, con su delantal puesto. Y la escuela, en el fondo, les dice, ahí están sus implementos, con los cuales tienen que llevar toda la misión del duopo. En el fondo eso, la piocha y el uniforme, habla de compromiso social, habla de tratar al enfermo con dignidad, habla de tener amor por lo que uno hace, el compromiso, ya ser educado, ser éticamente correcto. ¡Bienito! Debe ser súper emocionante, ¿o no? Para los papás, muchos, nosotros también, porque en el fondo son nuestros primeros alumnos del año, los de inicio. Los de inicio, entonces, se sienten, se empoderan de esto, pues. Claro. Se empoderan, porque efectivamente ellos tienen que marcar diferencias, que nosotros intentamos hacer cuando los formamos y los educamos. Cuando enfrentan un hospital público, un CESFAM, ellos van a todos los CESFAM, valga la redundancia, y los hospitales públicos. Y SAPU de la comuna, en una alianza que la Escuela de Salud tiene ya con la Corporación Municipal de Educación y Salud. Ya, entonces, están dispuestos los espacios para que ellos, cuando ya tengan su tiempo de estudio y les toque su campo clínico o su práctica profesional, puedan hacer una. ¡Ah, la hacen ahí! ¡Qué buena! Si usted va al parroquial, al hospital parroquial, destacando reunidos, y por acá por ocho veces, los va a ver a ellos seguramente. Yo me intervino y quirúrgicamente en el hospital parroquial y había varios alumnos, alumnas ahí atendiéndome. Sí, que aprovechaban de metértelo así, como la madre. Sí, así, oiga, puértese bien. Entonces, lo pasamos súper bien, los papás mejor, porque sienten que la persona y su hijo tomó el camino correcto. ¡Qué buena! Buenísimo, buenísimo. Debe ser una ceremonia súper, súper emotiva, en realidad. Sí, la verdad es que se prepara para eso. Intentamos que se sientan lo más cómodamente posible. La directora, orgullosa de sus alumnos. Claro, seguro. Las coordinadoras de salud, ya, Melisa, Edith. Y la verdad es que lo pasamos súper bien. Oye, siempre es una incógnita, porque en enfermería entran muchas mujeres. ¿Tienes algún varón dentro de los... Sí, mucho, sí. Últimamente se han ido incorporando. Tengo un solo de enfermería, también técnico, campo clínico y laboratorio. Y tenemos ya técnico superior de química y farmacia. Así que... Muy buena. No, 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 no problema. Pero usted, algo más me iba a hablar. Sí, una cosita cortita, nosotros el próximo lunes, no crea que descuidamos a los profesores. Ah, ya. Es parte vital, parte importante de nosotros. ¿Ya? Medular, diría. Absolutamente. Empieza la semana de capacitación docente este lunes 24 de julio. ¿Ya? Ya, una semana completa de actividades, donde al docente se le capacita, se le enseñan nuevas formas de aprendizaje para que él después se las trasunte a sus alumnos. Buenísimo. ¿Y eso dónde lo hacen? ¿Ainmigo? En la sede del dúo, que termina todo con una cena el día viernes. Rico, ahí me invitan. Sí, por cierto. Ahí vamos a estar. Y la verdad que son, por ejemplo, yo voy a leer, empieza con una charla inicial, hay evaluación, hay procedimientos de evaluación, motivación en el aula, ya, también tenemos presentaciones en el aula, cómo hacerlas más efectivas, ya, tenemos también lo que es los cuidados de la voz. Sí, muy importante. A tanto gritar a los alumnos ahí. Muy importante, sí. Y todo lo que tiene que ver, cómo solucionar problemas dentro de la sala con los alumnos. Ya. Entre otros topicos. Así que va todas las semanas, desde el 24 hasta ese día viernes 28. Así que ahí los chiquillos se les acabaron las vacaciones. Sí. A los chiquillos profesores, quiero decir, ¿no? Claro, claro. Se les acabaron las vacaciones y tienen que ir. Bueno, así que le toda la suerte a la jefa de UAP, a Jessica Cerda, porque es la que está a cargo de todo esto, a la coordinación docente y a todos los que están trabajando para que el profesorado adquiera nuevas competencias. Y refuércelas que tengas y poder llevarlo de buena manera, porque en el fondo es el que cierra la puerta y se enfrenta la luz. Sí, pues. Entonces ahí tenemos que estar bien al lado del diván. Así que esa novedad está ahí conmigo, Miriam. Muy buena, me pareció. Salud a Angelina, que me dijo que andaba, ¿dónde? Sí, andaba en Pucón. En Pucón. En Pucón, la fresca, anda por allá, fíjate. Pero la mandamos porque estaba bien, andaba demasiado loca allá. Así que... Y perventilada. Sí, demasiado hiperventilada. Así que la mandamos de vacaciones por unos días, esperemos que vuelva un poco mejor, más calmada. Oiga, director, ya de la vacación a la conductora aquí. Sí, pues me toca un poco de vacaciones también a mí de repente. Oye, pero ¿sabes lo que podemos hacer si... Luguito, Luguito, Luguito? Te invito a Buinzó, pues. Obvio, pues si estamos aquí cerquita. Vamos a ver... Vamos a ver... No, no solamente a los leones. Vamos a ver al hipopótamo Guaguita. Al pigmeo. Al pigmeo. Además, disfruta con nuestros nuevos restaurantes y guía tu recorrido por el parque desde tu celular con la aplicación Buinzó. Revisa todo lo que tenemos para ti en este inviernazó de Buinzó.cl y no te olvides de adelantar la compra de tu entrada en nuestra web para ingresar al parque sin filas ni recargos en estas vacaciones. Buinzó, tienes que vivirlo. Y ahí estaba el hipopótamo Guagua. Aló.